Yo soy Amaya Montero Por eso esperaba con la carita empapada Que llegaras con rosa Con el rosa es para mí Porque ya sabes que me encantan esas cosas Que no importa si es muy tonto, soy así Somos tu público Realmente tomen el escenario para salto Y hagan lo suyo completamente Yo sí te voy a pedir milagros Más histrionismo Porque si no la canción se vuelve como plana Es una canción suave Esta canción es una canción ligera, alegre Te he visto moverte por el escenario ligera, alegre Pero no necesariamente lo que la canción dice es eso Has estado muy ligera en el escenario Hay cosas duras ahí en esa letra Hay que pensar en lo que la letra dice Eso va a cambiar completamente tu interpretación Y le va a dar a tu voz y a tu imitación Que están perfectas, el realce que necesitan Yo creo mucho en ti Si es José José Le recordamos al público que puede participar a través de las redes Con el hashtag Yo soy kids Es el momento de escuchar a Amaya Montero Con la canción Puedes contar conmigo Yo soy Amaya Montero Un café constant Ganas de llorar Un mundo pasando con la presión de que se acerca el final No quiero ganar Ahora eso que más da Estoy cansada y a diventar Excusas que no saben mandar Y solo quedarán Los buenos momentos de ayer Que cero de los ojos Y hoy solo quiero creer Que recordarás La tarde de invierno por Madrid Las noches enteras sin dormir La vida pasaba y yo sentía Que me iba a morir mi amor Al bello esperando en mi portal Sentado en el suelo sin pensar Que puedes contar conmigo No quiero ganar Ahora eso que más da Estoy cansada y a diventar Excusas que no saben mandar Cuando el Señor venga Por el sol Yo voy a construir Una vida llena de color Donde vivamos juntos los dos Y solo quedará Los buenos momentos de ayer Que cero de los ojos Y hoy solo quiero creer Que recordarás Que recordarás Las tardes de invierno por Madrid Las noches enteras sin dormir La vida pasaba y yo sentía Que me iba a morir mi amor Que me iba a morir mi amor Al bello esperando en mi portal Sentado en el suelo sin pensar Que puedes contar conmigo Para siempre y no Puede olvidar Echarte de menos Echarte de menos mientras das Mi mano a mi tiempo y te vas Yo siento que quiero verte Verte y pienso Que recordarás Las tardes de invierno por Madrid Las noches enteras sin dormir La vida pasaba y yo sentía Que me iba a morir mi amor Al verte esperando en mi portal Sentado en el suelo sin pensar Que puedes contar conmigo Que recordarás Las tardes de invierno por Madrid Las noches enteras sin dormir La vida se pasa y yo me muero Me muero por ti Muchas gracias Amalia Montero Puedes contar conmigo por supuesto Sal esto de aquí Felicidades Muy bien